Voy a cantar y los dos eran compadres. Este que va en Año Nuevo, 83 al corriente, allá en Chacala, Durango, lo tengo muy bien presente, por los hechos criminales quedó asombrada la gente. Los dos se estimaban mucho, pero ese día inolvidable, Pedro le dio de balazos a un primo de su compadre, fue la causa de su muerte el sábado por la tarde. Cuando Reymundo miró, que meño al suelo caía, desenfundó la pistola, que bien fajada traía, que respetes mi familia, compadre se lo decía. Pedro y Reymundo eran hombres y compadres estimados, pero ese día inolvidable, no respetaron el grado, se tramaron a balazos, quedando los dos tirados. Reymundo no era dejado, todo el tiempo demostró, después del duelo con Pedro, ya y escondida quedó, no quiero ofender a nadie, pero alguien lo remató. Vuela, vuela, palomita, por todos y todos los estados, ha muerto Reymundo Chaide, que Dios lo haya perdonado, una cruz en el panteón, su nombre tiene gran poder.